Hoy me he despertado con mucha tristeza Sabiendo que mañana tú te vas a mí Te juro, mi vida, que pensando en lo nuestro Me pasé la noche casi sin dormir Ya lo sé que tú te vas Que quizás no volverás Que muy triste hoy serás Mis mañanas si te vas ¿Hasta cuándo volverás? Mis brazos no lo sé Seré una eternidad Creo que voy a perder Ya lo sé Mi amor Que te vas, te vas Que ha llegado la hora De decirnos adiós Te deseo buena suerte Hasta nunca Mi amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Adiós amor Wow, sin palabras ¡Familia, venga la alegría! Estamos todos aquí conmocionados de la actuación de Gabo Cuevas. ¡Maravilloso! Tengo la piel de gallina, hermano, desde los pies hasta la cabeza. De verdad, muchas felicidades. Yo espero que también hayas contagiado así a nuestro jurado calificador. Y voy a comenzar con el maestro Romano. Jorge, tu crítica. Gabo, mi crítica cuando cantaste la de Raúl Alejandro fue que yo no te quiero meter el pie ni yo ni nadie. Te odio por eso. No me pongan retos ni nada. Aparte que los puedo cumplir sin ningún problema. No vine aquí a cumplir retos, vine aquí a criticar. Entonces, esa es la principal cosa respecto a tu VTR. Segundo, estoy impresionado, Gabo. Venía así de ver que ayer te fuiste de fiesta y estás en vivo. Y es muy importante para el cantante reposar. Si te sale bien y te fuiste de fiesta y tienes una vida de locura, entonces está bien. Creo que sí te jugó un poquito en contra en el último agudo que se te cortó C y domino que te empezó a picar y fue que... Y cortaste. ¿Estás de acuerdo o no? Bueno, estuve a punto de romperme, maestro. Sí. Esta canción es muy importante para mí, entonces... Yo lo sé, yo lo sé. Y usted es muy inteligente y sabe cómo contestar, pero sí, estuve a punto de romper la voz. Fuera de eso, lo hiciste muy bien, Gabo. Estoy sorprendido. Gracias, maestro. Voy con la crítica de Rocío Banquels. Gabo, me dejaste sin palabras. ¡Guau! Gracias, maestra. Me hiciste sentir, sé que es importante para ti esta canción porque tú, cantando, me hiciste saber que era importante para ti. Te felicito, tus agudos, es lo mejor que has hecho en Quiero Cantar. Te felicito de verdad. No tengo nada porque ni te desafinaste, no proyectaste, conectaste, me pusiste la piel de gallina, no pude distraerme en otra cosa, simplemente estaba yo conectada contigo. Y qué bueno, quiero cantar. Descubrió un gran cantante y espero que empiece una carrera musical para ti. De verdad, de primera y en serio. Te felicito. Gabo, perdón, voy a interrumpir un poco las críticas porque estás llorando y quiero saber por qué son estas lágrimas. Tómate el tiempo, tómate el tiempo, Gabo. De verdad, todos acá estamos muy, muy emocionados. Esta mañana, la verdad, no tenía voz. De hecho, si escucharon mis reportajes, estaba la voz completamente afónica. Son días muy pesados. Y tenía mucho miedo de que no me saliera. Las niñas de producción me trajeron limón, miel, ajo. Estuvimos haciendo muchos tés. Y estoy muy sensible, no sé, creo, porque... Es especial para mi papá. Y para mi mamá. Gabo, y quiero que sepa la gente que nos está viendo. Y para Flor, porque siempre me está apoyando y siempre está cumpliendo ese rol que muchas veces me hace falta. Te amo, jefa. Ven a darle un abrazo, Flor. Ven, claro que se puede. Ven, por favor. Y que la gente sepa que estaba trabajando ayer en la noche. Mientras vamos a continuar con las críticas. Horacio Villalobos. Oye, Gabo, creo que elegiste un tema perfecto para esta semana. Ahí está lo que le decíamos a Rafa. Tú conectaste con nosotros. Nos pusiste la piel de gallina. Estabas a punto de romperte, pero tuviste la experiencia o quizás la inteligencia emocional de no romperte. Y eso favoreció aún más tu interpretación. Creo yo que Quiero Cantar para ti ha sido la manera de abrir tu corazón. Fíjate qué cosa tan interesante. ¿Y a través de qué? A través del arte. Por eso es tan importante el arte en la sociedad. Porque el arte ayuda a conformar el tejido social. Y en tu caso, querido, te sirvió infinitamente el estar aquí. Y te felicito, Gabo, en verdad, por lo que ofreciste este día. Gabo, dedícate a cantar. Dicen por aquí a la gente también. ¡Patricio Borghetti! Bueno, Gabo, definitivamente cuando se haga el resumen de esta competencia, este va a ser uno de los números que va a estar ahí. Lo hiciste inolvidable. Cuando vimos el puente, comentamos aquí que ya lo habíamos visto antes, el puente este, en un setting precioso de la producción del Thunder. Y fuiste el primero que lo utilizó a su favor. Yo estaba agarrándome aquí del asiento porque pensé que ibas a llegar al borde y hasta ibas a saltar al vacío. Nos transportaste, nos transmitiste todas las emociones de la canción. Es un número que no puede bajar de 10. Esa es la verdad. Perdón, ya sé que todavía no va la calificación. Espectacular número. Vamos ahora sí con las calificaciones. Maestro Romano, calificación para Gabo. Es tu mejor interpretación, Gabo. 10. 10. Rocío Banqués. 10. Horacio Villalobos. 10. Y Patricio Borghetti ya nos dijo que es un... 9. No, no es cierto, no es cierto. 10. Calificación perfecta para Gabo Cuevas en esta actuación. Le quiero cantar, ni hay que ver la tabla. Calificación perfecta. 40 puntos, Gabo. Muchas gracias. Felicidades, felicidades. Romano, creí que nunca me ibas a dar un 10. Gracias. Mira, me mordí la lengua. Valió la pena, valió la pena. Sin duda, para mí, la oportunidad que tuve hoy, vamos, creo que no había sentido una canción tanto. Pero desafortunadamente no la conocen los jueces. Entonces, como no la conocen, no saben justamente qué grado de dificultad representa cantar este tipo de canciones. Bueno, vímeme de Laura Pausini fue el aderezo más importante de esta competencia. El mensaje, el mensaje que se logró, el mensaje que se logró dar, me sentí protegido porque aparte llegaron amigos que amo, que están conmigo y que van a estar conmigo. El juez, el juez Patricio Borgetti dijo que de toda la historia de Quiero Cantar ha sido el mejor número uno. No, 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 esto fue una estrategia padrísima de Romano para exhibirme y póngale a cantar esta cristal a sol. A cualquier participante, es más, hasta usted, maestro Romano, le apuesto que no le va a salir chida. Ahí fue culpa de Esme, de Esme la que está viendo este video, porque me hicieron la maldad. Y Horacio.